Quiero seguir siendo libre Echando coplas al aire Echando coplas al aire Quiero seguir siendo libre Echando coplas al aire Quiero que mi cante fluya Como el agua por la calle Como el agua por la calle Quiero que nadie me encuentre Ser aguja en el pajar Deja que digan la gente Sabe Dios dónde van para Deja que todo el mundo diga Que a mí me quedan tres días Que mi vida no va bien En la mía van tocho Y en la noche yo no sé ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!